Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El presidente de la República, Luis Abinader, se reunió con los líderes evangélicos del país y acordó es unerar el pago de impuestos a las iglesias cristianas, como se estableció en el proyecto de reforma fiscal. En una reunión con el presidente Luis Abinader y Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, el liderazgo evangélico solicitó que se respetara lo consignado en la ley 122.05, que es donde era las iglesias del pago de impuestos. El presidente Abinader aprobó que se respetara eso y se hará las correcciones de lugar en el proyecto de modernización fiscal que ocurre en el Congreso. Dijo el pastor Ezequiel Molina de la Batalla de la Fe, citado por un comunicado de prensa. Gracias, amigos, por cierta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.